qué onda muchachos cómo están cómo están yo acá apareciéndome nuevamente en esta plataforma de youtube espero que esté todo bien todo una vez en su vida bueno sé que no va a estar todo bien bueno por estos días donde recordamos al gran camp donde nos haga un pequeño dolorcito en el pecho porque ha sido una persona que nos ha transmitido mucho nos ha enseñado a muchos y como toda persona ha tenido sucedores también ha tenido muchas virtudes lo digo esto porque bueno había una plataforma de cáncer ver y veo que mucha gente no critica busca defectos del can y yo digo en qué mundo vivimos en qué mundo vivimos en vez de tomar lo bueno que nos deja nos vamos a lo malo él era un ser imperfecto no era un dios yo no sé por qué la gente tiene todo perfecto porque sinceramente nosotros él aún con sus defectos estaba mucho más arriba de muchos de nosotros mucho más de nosotros aunque él todavía faltaba tratar con el odio del cor que tenía pero era una persona muy noble muy humilde cosa que a mí me falta bastante no me falta bastante me falta muchas cosas que yo de él admiro en sus canciones cuando él interpreta o a veces en sus entrevistas y me hace reflexionar mucho más reflexionar mucho y me hace dar cuenta lo mucho que tengo que cambiar no yo acá como les he dicho los tengo como unos mayores diferentes en mis artistas favoritos y va a ser así hasta el día que me muera para mí es tremendo artista nadie lo va a sacar del lugar que él ha tomado en mi vida y bueno me enseñó mucho y sus letras lo bueno lo bueno lo bueno que no vivimos en una época de piedra donde desaparece todo sino que podemos escuchar la una y un millón de veces sus canciones y tomarnos y reflexionar con lo que nos transmite así que muchachos pero ojito 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 sé que el fondo están interpretando como jeremías pero no yo he elegido una canción que no la he escuchado creo como ya hace dos meses para serles honesto con estos dos meses no he escuchado esta canción así que he decidido yo por mi parte en esta pequeña en este pequeño vídeo donde recordamos acá le he elegido esta canción porque es una de las canciones que más me hace valorar la vida y donde él en su mensaje al menos a mí me interpreta que a veces nos pasamos pensando en más ganas y no tomando las cosas no tomando las cosas como deberían ser así que muchachos vamos a darle go al vídeo espero que les guste y bueno yo creo que lo mejor que podemos hacer a las personas que nos gusta el can nos ha transmitido un mensaje es tomar las cosas buenas que nos decía y no venir acá a creernos los dioses y creer ver los defectos mejor veamos las virtudes una pequeña pausita muchachos me he ido a servir mi vasito de asojo con leche me he hecho la verdad un vasito de asojo con leche hoy es domingo y me he dado a proceder a cocinarme aparte había una calor ahorita está una calor tremenda muchachos que estoy sudando estoy sudando como ya estoy un poco flaco bueno no creo que se vea la de mera la de mera que está un poco sudada creo que sí, creo que sí para que vean que no miento me he ido a servir un vasito de asojo con leche pues para comer porque la verdad que estaba un poquito con hambre así que voy a comer mi vasito con leche y bueno no nos reaccionamos si no vemos un videito un tema que yo he elegido como lo he dicho anteriormente todo el volumen hoy me fue a la cama tomado girar el techo vi como un reloj por mil acelerado tuve un sueño de esos que sabes que estás en un sueño atado abrí los ojos y vi a un niño parecido a mi sentado y yo que no soy supersticioso que es otra vil obra de arte del subconsciente sabiéndome soñando pregúntale allí presente dime quién coño eres que buenísimo y aunque era solo un niño en los ojos podía verle que se trataba de mí mismo y no podía temerle me dijo hermano duerme y al despertar estaba en un día esa parte siempre la he intentado interpretar y siempre me quedo con la duda ustedes qué tal lo ven cómo lo ven muchachos pero cuando aparece el niño y él a esa edad y un viejo que era él en el futuro es como que al menos él me transmite la idea de que tal vez se han reunido el pasado, el presente y el futuro algo así y donde él intentaba dar a entender que tienes que vivir el ahora el ahora lo sientes, lo estás viviendo, estás viendo y el pasado ha quedado atrás y el futuro está por venir y no sabes si es que vas a estar vivo en ello porque es lo que pasa en la canción que al final como todos sabemos cuando acaba la canción él vuelve a la tierra pero ya no era un ser humano porque ya su cuerpo estaba en un cajón con la canción y pude notar que al lado estaba un anciano sentado me hacía hablar de cosas que me habían pasado noté que de un psicólogo se trataba y que mi monólogo escuchaba sin parecer asombrado y dijo para deja de quejarte por ahí por nada tienes una misión allá abajo y no está completada el di su cara cuando estas últimas frases gritaba notando que se trataba aunque ella vieja de mi propia cara me dijo debes recordar íntegramente lo que te diré pues no repetiré lo consiguiente se trata del secreto de la vida y siempre que nazcas de nuevo cantarás esto a tu gente y dijo debes cantar como si nadie te estuviese aunque esta es otra menta bro yo la verdad muchachos puede ser que me digan que estoy loco pueden ser y la verdad estoy loco pero a ver lo voy a decir lo siguiente puede ser no sé cómo llamarlo pero yo las canciones del K muchachos siempre veo que que creo que parte a una realidad no la veo como solo una canción ahí y bueno un ejemplo querer querernos igual lo parto a una realidad en la que él intenta interpretar interpretar que uno al hacer el amor con esa persona especial puede sentir miles de emociones comparadas con otras como un ejemplo como él decía podía volar podía achicarme y él juntaba tantas emociones para centrarla en un solo momento donde ese momento le hace sentir todas esas emociones que él interpretaba así que lo mismo pasa acá yo toda la letra toda la canción siempre digo que partía de una realidad puede ser que no sea así pero yo lo tomo así pienso que si él dice he luchado contra el diálogo pues yo creo que pues yo creo que ha sido así yo creo que ha sido así y ahora un ejemplo esta canción que muchos me pueden decir ah pero como ha podido escribir esta canción si ya estaba muerto porque prácticamente cuando la canción donde la canción acaba y él vuelve a la tierra ya había fallecido no lo sé no lo sé pero siempre intento que todas sus letras creo que las hacía con una verdad o de una experiencia basada y me deja la incógnita siempre donde él dice cantarás esto siempre a tu gente más o menos así la partecita de atrás que acabamos de pasar a ver cómo le dice ah y siempre que nazcas de nuevo cantarás esto a tu gente entonces no sé me quedo con la incógnita de decir cuántas veces volvemos a vivir cuántas veces por ahí por ahí hay una duda te diré pues no repetiré lo consiguiente se trata del secreto de la vida y siempre que nazcas de nuevo cantarás esto a tu gente y dijo debes cantar como si nadie te estuviese escuchando debes bailar como si nadie te estuviese observando debes amar sin miedo a ser traicionado aunque sin darle prioridad que prioridad no te ha dado claro eso 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 hasta el momento muchachos hasta el momento la primera la primera parte de la letra de la canción que está mostrando en la pantalla me cuesta al menos a mí aplicarla correctamente en mi vida debes amar sin miedo a ser traicionado bueno aunque siempre sé que es verdad y muchos van a comentar tal vez muchos de ustedes digan que uno no puede no puede no puede nunca saber cuán legal va a ser la persona que está a tu lado ya sea amigo pareja familia lo que sea si te van a traicionar no te van a traicionar pero yo creo pero yo creo que cuando una vez que te traicionan no digo que es imposible pero es muy difícil volver a confiar en otra persona y no he llegado todavía yo a esa etapa en donde la gente que le traiciona le cuesta confiar vuelve a confiar y la vuelvan a traicionar como esa gente vuelva a confiar no vuelva a confiar yo no lo sé tal vez lo toman como una etapa que sigue y sigue y siempre va a ser así y ya se adaptan puede ser que sí pero en mi caso se me hace muy difícil se me hace muy difícil creo que a veces me lo tomo muy a pecho las traiciones creo que las personas que te traicionan más vale tenerlas lejos que de cerca y bueno cuando te das cuenta que en este mundo hay poca gente leal hay poca gente que en verdad sabe sabe la palabra de lealtad te cuesta te cuesta y creas como una vaga para no ser traicionado al menos eso pasa en el caso que bueno estoy trabajando en ello y para algún momento llegar y no tener el miedo a ser traicionado cada vez porque traición de amigos traición de pareja traición de familias que a veces te dejan como como en alerta como en alerta y decir ya no quiero volverlo a pasar pero ojito lo que dice allá abajo también sin darle prioridad al que prioridad no te ha dado debes reír si pasa algo que te avergüence igual tarde o temprano todos se olvidarán la mala experiencia debes cerrar los ojos ante un buen olor y disfrutar despacio todo buen sabor felicidades mi adosita con leche yo no lo he hecho nada hecho por mi ya es algo tan importante que lo aplico que lo aplico en mi vida y lo voy a aplicar y bueno siempre digo a dios que me lo recuerde si es que algún día lo intento olvidar yo mi vida muchachos personalmente lo aplico eso digo que trabajo duro aunque tristemente no les he contado ¿no? ayer me han despedido de la pastorita muchachos así 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 como lo ven me han despedido de la pastor bueno el jefe tiene la esposa del jefe tiene un carácter bien especial y bueno yo llevo un límite donde me imputo y digo siempre muchachos me considero una persona que necesita dinero que necesita trabajar no tengo lo suficiente si no trabajo pues muero de hambre tristemente es así no no tengo que me cuide ni tengo que me sorvente ni tengo nada así que todo lo que se basa en mis progresos es base de mi esfuerzo pero entiendo de que también de que las personas no pueden explotarte por esa razón y eso es lo que pasó un pequeño de la tita en el cuento ¿no? porque de ahí viene la frase que voy a mencionar lo que pasa que me contratan de mesero y no sé si en sus países ustedes saben que a mi pitito no sé si en sus países pasa que cuando contratan de mesero vos atiendes las mesas te encargas de atender al cliente y no tienes que ir a lavar vasos no tienes que ir a regar plantas y con eso yo me pagaban un sueldo que no me alcanza la verdad y invertía muchas horas era cansador y me querían aumentar el trabajo me he emputado y aparte que la esposa del jefe viene con con su humor de pedo y la verdad es que me he emputado y la he dejado hablando me he venido a putear y la he dejado hablando sola y me he ido a la mierda así y con eso se ha hervido la sangre y me ha dicho Ariel hasta hoy no más y bueno eso lo quiero contar un poquito porque de ahí venía la palabra que les decía de que yo siempre pido a Dios de que si confío en mí y sé que en el futuro voy a mejorar mucho mi estabilidad económica ya voy a trabajar voy a salir de la U y voy a ver negocio mente de tiburón y siempre le pido a él y es mi forma de pensar porque siempre digo que el día que yo tenga para dar a los demás que no me olvide que no me vuelva una persona ambiciosa egoísta y sí porque es algo que todos pueden caer muchos dicen ay no yo cuando tenga voy a darle a él porque yo sé de dónde he venido pero he visto a mucha gente que ha vivido en la calle y ha tenido una fortuna de dinero y no se acuerdan de la gente que estaba a su alrededor yo por eso nunca escupa el cielo en esta parte y espero no escupir en ninguna otra parte diré de ninguna otra forma porque creo que siempre la humildad nos mantiene yo digo nos mantiene a un nivel estable yo siempre digo que si llego a multiplicarme el pan que no me olvide de todas esas personas que están ahí abajo que la están luchando porque yo sé que hay muchos que están saliendo de peores lugares que yo de donde yo he salido sé que hay mucha mucha gente y yo poder las ayudar algún día que yo siempre digo que dios use su voluntad en mí para poder ayudar a los demás y si yo la verdad siempre le digo si suena cruel lo que voy a decir pero yo digo adiós y lo he dicho varias veces si yo voy a usar el dinero para no apoyar a esta humanidad entonces que nunca tenga una buena estabilidad económica que siempre siempre me mantenga prácticamente tipo pobre porque para qué voy a tener tanto dinero si no va a ser para apoyar a los hermanos yo eso digo si voy a tener dinero que sea también para dar a los demás también voy a obviamente que voy a tener los gustos que nunca he tenido puedo comprar una moto un auto una casita pero también ayudar a los demás si no va a ser así mejor que siga como estoy así 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 lo digo adiós y es por eso que me encanta esta canción porque es muy importante para todos nosotros no olvidarnos del prójimo cuando se nos multiplique el pan yo sé que muchos de ustedes que vean mis videos están igual que yo o tal vez están mejores parados que yo o tal vez están peores parados que yo pero la estamos luchando la estamos luchando y la verdad que sé que todos ustedes tienen un buen corazón y la verdad es que nunca nos olvidamos de eso que nunca nos olvidemos de eso que cuando tengamos demos es que esta canción da mucho que hablar miren que me estoy usando palabras para no pa 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 usar cada dato de la canción porque hablaría un ojete de cosas otra parte que me llega como un palmazo en el pecho eso es atrévete a amar y deja de llorar por lo que no tienes les cuento una cosa muchachos yo en el hogar que estaba en la colmena miércoles como estoy sudando pero un par necesito comprar un ventilador para al menos no estar ahí sudando tanto en el hogar la colmena una vez le dije al padre al padre alejandro le dije porque yo tengo que amar si a mi no me trae beneficio eso y aparte de lo que amamos siempre terminamos mal porque yo en ese entonces siempre pensaba de mi era como como algo como una persona si puede ser narcisista si no me beneficiaba no me importaba y las veces que cuando no me beneficiaba yo daba terminaba mal entonces yo prefería que si no me beneficia pues no me importa pero una vez le digo al padre eso porque el padre para mi la verdad es una persona enviada por Dios que es muy muy importante para mi el padre la verdad es muy importante yo cada vez que estoy haciendo esto puede hacer una boludez o algo porque no se me olvida tampoco la costumbre que he tomado la calle a veces hay un tipo que viene a hacerse pendejo y me da ganas de darle su cagada o a veces veo a los tipos que me quieren robar y un montón de cagada que pasa tampoco es todo color de rosas en mi vida y el padre es muy importante y bueno una vez le digo padre le digo yo porque tengo que amar a las personas porque él dice él decía esa vez hay que amar hay que amar el amar nunca va a hacer daño a otra persona cuando amas ves lo mejor por otra persona y yo decía pero porque tengo que amar a la otra persona que me beneficia a mí o sea me va a pagar pasa que aparte uno ama y la mujer te es infiel se aprovecha de vos te ves como un boludo te tira al piso se te acaba el dinero y te deja y son una mierda para qué voy a amar lo hablaba por una pareja yo porque era un poco más chavo o aparte lo hablaba de mi viejo dice por qué lo voy a amar a mi viejo si mi viejo nunca se ha hecho cargo de mi me ha hecho un montón de cagadas y yo tengo que amar y una vez el padre me dice el amar es una decisión y el amar el amar muchas veces duele pero ahí es donde parte tu decisión de que has tomado amar que aunque te duela vos vas a seguir amando a las personas aunque te lastimen porque en este mundo necesitamos más gente que dé luz a que aporte más a la oscuridad y desde ahí es que yo tomo no es que yo digo oh no no es que yo soy la persona más amorosa al mundo y amo a todo el próximo no yo igual tengo un quilombo hay gente que seguro algún día va a ver este video y va a decir ah este haría el hijo de puta se hacía el pendejo conmigo y bla 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 no soy un ángel muchachos pero siempre intento día a día amar a las personas sin esperar algo a cambio que me cuesta la verdad me cuesta pero lo intento y se siente bien cuando ayudas a alguien y no estás esperando ah ahora ahora Dios está viendo y me va a dar no sino lo ayudo porque quiero porque tengo salud porque tengo dos brazos y porque tengo lo que esa persona necesita así que atrevámonos a amar dejemos de llorar por lo que no tenemos que a mí me pasa mucho muchísimo muchachos yo la verdad no saben cuántas putas veces antes me cagaba de bronca me emputaba me daba ganas de llorar porque he pisado tan bajo mi familia mi viejo mi viejo podiendo tenerlo todo prefiero no tenerlo nada se ha dedicado al alcoholismo y pues y yo bueno no he tenido un lugar donde criarme bien una familia bien y pues bueno esa vida me ha tocado a mí así que no podía decidirla pero yo me emputaba cuando veía a mis compañeros veía y decía ah puta estos tienen una casa sus viejos sus viejos les daban pues para el colegio les iban a recoger cuando salían con nosotros con sus amigos y de mí ni mierda mis compañeros en las vacaciones ah yo me viajaba allá yo me viajaba allá y vos nada pasaba laburando porque eso era lo que me tocaba o en el hogar donde yo estaba pues bueno tenían que hacer algo productivo para el hogar nunca he tenido muchachos nunca he tenido este hasta ahorita ese beneficio que otras personas han tenido obviamente que si viajo viajo pero es porque tengo que trabajar o de un u otro modo nunca ha sido que me salió de Bolivia he viajado fuera de Bolivia he ido a otros países pero nunca ha sido porque he ido ah de paseo como decirme lo han pagado para ir de paseo y he vuelto no yo viajaba porque buscaba diferentes zumbos donde ganar más dinero y bueno yo eso se negaba y decía porque cuando entraba a la universidad lo mismo había un tiempo donde no encontraba trabajo y estaba por dejar la labura decía porque tengo que sufrir y puedo no trabajar todo el día porque yo prácticamente tengo que buscarme trabajos en la noche muchachos tengo que buscarme trabajos en la noche porque en el día estoy buscando salir a acabar mi casera y a veces eso me emputaba y quería mandar toda la mierda y así que es un pequeño cosa de mi vida no cosas que a mi me llevan sus canciones del camp por eso es que que esta canción es la que para el día de hoy nos la he analizado y he dicho no esta la la acciono porque esta esta me da muchos bofetazos de de realidad y también muchachos nunca hay que dejar que el comentario nos complique ¿no? nunca nunca muchachos jamás todos tenemos defectos y eso es innegable siempre la base de dar en algo siempre y aunque no la es pues yo digo es mejor creerse imperfecto que creerte perfecto ¿no? es mejor creerte imperfecto yo he aceptado que soy una persona imperfecta pero que intenta hacer las cosas bien porque a veces el creerte perfecto te lleva a querer a querer alimentar el ego que no viene a esto ¿no? así que para mi cuando hagamos el mal o hagamos el bien seamos conscientes eso es lo más importante porque cuando hacemos el bien y la gente viene y habla no nos va a afectar porque estamos estamos conscientes de que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido hacerlo así que solo hay que ser conscientes cuando hacemos el mal no volverlo a hacer y cuando hacemos el bien pues bueno saber que nosotros hemos decidido hacer el bien y al menos a mí es lo que me gusta y lo que trato de hacer el viejito adelantado sorpresa mía fue al ver donde me despertaba me encontraba ah no me ha olvidado me ha olvidado la letra ¿qué pasó? ¡oh! Mi cadáver que podía mirar sonriente no era mi subconsciente No era un sueño, se trataba de una verdad Y recorrí mi velorio atravesando a los presentes Excepto en esta escena estuve yo soñando siempre Se trataba de mi muerte Se trataba de mi muerte, se trataba de mi muerte Al caminar la mente irme de este mundo amargo Sin terminar la misión por la que ando penando La cual se trata de cantar lo narrado Por el anciano aquel que al yo morir nunca se había escuchado Y dije para Para Oh no Bueno muchachos Espero que les haya gustado la verdad el video que yo he elegido Es un video que a mi me llega mucho Y no se si a ustedes igual Si tienen otros temas pues díganme Vamos a estar leccionando o recordando al cam Si no he estado leccionando a las canciones del cam Pues es porque ustedes canciones no me han solicitado Me han solicitado entrevistas Y yo estoy yendo por orden de lista no Pero si ustedes quieren Digamos canciones Hay muchas canciones que Y hay canciones que no he escuchado del cam Así que no me considero que he escuchado todas He escuchado a las mayorías Eso si Pero hay canciones que no he escuchado Y las puedo estar escuchando Acá con ustedes accionando a ver que Con que nos mata el cam Porque este cam tiraba balas en las letras Cuando se emputaba Y bueno muchachos Espero que les haya gustado Recordamos al cam Me acuerdo a la canción de Que le hacen al cam Por su fácil y cimiento Donde su amigo decía Que le ha puesto A su hijo el nombre De De Tyron El can El can Nos trae muchas cosas Ojalá que pronto Haga más oídos Que lo escuchen Y lo interpreten Su letra Y no solo lo escuchen Por modo dado O por querer decir Ah yo escucho al can No Si no digan Yo escucho al can Y aplico lo que el can Intenta hacer Ayudar Cambiar Y bueno muchachos Espero que les haya gustado Este video especial al can Y que tengan Un buen fin de semana A darle duro Que es la última semana De enero muchachos Se nos va el primer mes Del 2023 El tiempo es oro Chao